Muchute Hermanos, compra y venta de hacienda, Brasford, Brama y Hacienda en general. No dejen de consultarnos. Además, venta de reproductores de primera calidad, hechos a campo. Llámenos y lo asesoraremos. Muchute Hermanos, calle 5, esquina 8, teléfono 480-944-Avellaneda. Celulares, 15-610291, 15-6101-16. Bueno, Claudio, felicitaciones por la instancia a la final. Bueno, gracias. Los chicos son los que juegan, siempre digo yo, así que el partido muy malo fue nuestro. Pero, bueno, la suerte corre y, bueno, la suerte de los penales estuvo a favor nuestro. ¿Qué rescatás? Más allá de que vos mismo lo decís, el partido no fue bueno y el Barrio Norte en sí. La actitud fue buena, saber defenderse también en los momentos difíciles. Creo que lo hicieron bien y, nada, nada, trabajar obviamente para seguir mejorando. Y bien los chicos que entraron, Ávila, chicos de Velasco también, la luchó, no tuvo miedo, así que bien. En la charla que diste, como que le diste a entender a los chicos, que acá estaba casi el equipo titular para arrancar el primer partido de la apertura. Exactamente, sí, sí. Como para arrancar, sí, sí, obviamente. Es un incentivo para los chicos. Es un incentivo para ellos, sí, sí, obvio. Obviamente falta sumar, solamente faltó el chico de Lelo, Buseguín, que tuvo un casamiento y preferido el casamiento que venía a jugar. Y creo que es un titular, dentro de todo, que en el medio campo no está faltando. Así que también va a tenerlo, por eso le dije el 95, 99% está el equipo, que más o menos va a empezar arrancando jugando el primer partido. Y algo que es muy rescatable también, todos los jugadores de Barrio Norte. Exactamente. Todos jugadores de Barrio Norte. Sí, este año solamente está todo hecho ya prácticamente con los negros, Barrio Sánchez y los del perro. Ajá, Balcero. Que son los dos refuerzos que hoy en día pensamos. Y bueno, es que estuvimos hablando con un chico de Marquero también, que nos está haciendo medio falta ahí de San Javier. Sí, de San Javier. Bueno, y bueno, y eso. Eso serían los tres más o menos. Y pelear con lo que tenemos, creo que hay. Hay que mentalizarlo a los jugadores que hay que luchar todo el año para... Obviamente, obviamente, porque están los chicos de la reserva, por algo salieron campeones de año consecutivo y hay que dar la posibilidad, así que hay que dar la posibilidad de ello. Bueno, el domingo la final. El domingo la final, vamos a ver quién nos toca. Bueno, esto sirve para mover. Sirve para mover lo que yo les decía a los chicos, traten de no lastimarse, por ahí se ponen piernas fuertes. Seguro. Pero sé que la gana de ganar que tienen hace que pase eso. Seguro. Yo siempre le recalco eso. Pero bueno, sirve para amistosos. Yo a la comisión les decía, quería 6-6. Siete partidos antes de empezar el campeonato y bueno. Se vino bien. Se vino bien. Se vino bien. Así que espectacular. Gracias, Claudio. No, gracias. Y todo. Chau.